La sociedad digital de nuestros días está transformando nuestros hábitos de trabajo, de relacionarnos y también de formarnos y aprender. Por eso, la Universidad Isabel I se ha especializado en la formación universitaria online, una formación que pone a tu disposición las últimas tecnologías y aplicaciones que están cambiando la forma de aprender. La Universidad Isabel I dispone de una plataforma tecnológica de última generación, fiable, segura, intuitiva y accesible, con una aplicación docente y tecnopedagógica única en el ámbito nacional. En el aula virtual, el alumnado encontrará todos los recursos necesarios para su proceso de enseñanza-aprendizaje, en un entorno accesible en el que la navegación es muy intuitiva y de fácil manejo. La Universidad Isabel I sí que es cierto que está muy enfocada hacia la actividad práctica, hacia el día a día, hacia la realidad. La Universidad Isabel I hace muy fácil el poder romper las barreras online. Creo que la formación online es importante en el sentido que te permite organizar tu tiempo. Estoy ya en cuarto de Historia y Geografía y ya estoy pensando en qué hacer, cuál es el máster que quiero hacer. Ya somos más de 300 personas las que trabajamos día a día acompañando a nuestros alumnos en el camino de su formación. Y ya son más de 10.000 los alumnos que nos han elegido y los que sitúan a la Universidad Isabel I como referencia de la educación online.